Un pasatiempo puede convertirse en mucho más que una fuente extra de ingresos. Los invito a ver esta historia que les preparé. Hola, Sergio. Hola, López. Bienvenida. Sergio León nos abrió las puertas de su casa en donde tiene su taller de joyas, un pequeño negocio que inició sin ningún fin de lucro, pero sí por la necesidad de poder salir adelante emocionalmente. La razón o la idea de diseñarlos fue por recomendación médica para calmar mis ansiedades y mis depresiones. Eso prácticamente es como un hobby. Entonces, la idea de hacer accesorios para mujeres, porque tengo muchas amigas, tengo muchas conocidas que de pronto pudiesen interesarse en lo que yo creo o me pongo a crear como un hobby. Entonces, esa es la razón por la cual decidí empezar a hacer esto. ¿Te ha funcionado esta terapia? ¿Cómo te sientes cuando tú estás creando un nuevo Goyard diseñando? De hecho, me siento muy bien, me siento muy relajado. Me ayuda mucho porque ocupo mi mente en el diseñar, en la idea, en lo que quiero hacer, en lo que quiero proyectar en el momento que estoy trabajando. A Sergio le fascinan las perlas y es por eso que las eligió como las protagonistas de este proyecto. Cada perla, en realidad, es única en su género porque lo determina el tamaño, el color, la forma. Y quiero antes que nada, porque está pidiendo atención Lola, Lola, ven para acá, ven, sube, sube Lola. Lola, obviamente tu hija no se podía quedar sin nada, ¿verdad? Obviamente tenía que tener un collar. ¿Decoras también o diseñas collares para perritos, para mascotas? De hecho, es una opción, me lo han pedido a ciertas amistades que sí, ¿por qué no hago también accesorios para perritos en base a perlas? Que realmente sería para perritos en hembras, porque un perrito sería medio raro cargarlo con una perla, pero realmente sí lo he pensado. Y es que yo creo que a los perritos los queremos tanto, son parte de la familia que también los tienes que traer, pero sí en punto. A la línea, claro, como debe ser. La elegancia no puede faltar en ello. Encontrar los momentos para este tipo de hobbies que además de darte algo de dinerito extra te llenan emocionalmente, solo consiste en buscar el tiempo. Realmente como es parte de una terapia, trabajo en esto en mis ratos libres. Realmente después de que llego de mi trabajo regular de 9 a 6 de la tarde, sentado tras un escritorio, entonces después de ahí llego a mi casa, me pongo a trabajar y los fines de semana. Tener listo un collar le toma a Sergio aproximadamente cuatro horas desde que lo visualiza, lo dibuja y lo arma. Pero como me dice, el tiempo es lo de menos, ya que lo más importante es la satisfacción que le deja ver sus bellas obras.